No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar a pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, ¿por qué no habría forma de saber manejar lo que vendrá? Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay, y salir de la comodidad que te aferra a saludar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. ¡Gracias!